En pleno desierto hay dibujos que tienen 3.000 años de antigüedad. Hoy en Tecnociencia en Ruta viajaremos hasta Calama para conocer los geoglifos de Chukchuk, creados por los antepasados de los pueblos originarios y que hoy un proyecto de turismo arqueológico busca proteger. También iremos hasta San Pedro de Atacama para visitar Tulor, la aldea donde vivió hace 9.000 años una de las culturas más importantes del norte grande, los atacameños, y cuyas piezas serán parte del nuevo buceo que ya empezó a construirse. Esto es Tecnociencia en Ruta. Tecnociencia en Ruta. Llegamos hasta Calama, en la región de Antofagasta, ciudad ubicada a 1.230 kilómetros al norte de Santiago, para partir rumbo al poblado San Pedro de Atacama en un trayecto de una hora en auto. Con 5.000 habitantes, este es hoy uno de los principales polos turísticos de la zona, con una variada oferta hotelera y gastronómica y atractivos naturales como el Valle de la Luna, el Salar de Atacama y los Geysers del Tatio. Además, tiene una importante riqueza histórica y arqueológica, que se pueden ver en lugares como su iglesia y otros sitios que pronto conoceremos. Sin duda, San Pedro es uno de mis lugares favoritos. Cuando uno piensa en este lugar, uno está pensando en relajo, en vacaciones y en conocer muchas cosas nuevas. Pero también aquí están pasando cosas muy interesantes. Claro, y que la ciencia quiere develar con interesantes proyectos. Es por eso que desde acá vamos a comenzar una nueva ruta de turismo científico, que a mí me llevará hasta los geogilifos de Chuchuch, para conocer cómo la Fundación Desierto de Atacama está tratando de proteger este patrimonio natural y cultural ante muchas amenazas. Y yo viajaré muy cerquita de acá, específicamente a la aldea de Tullor, donde hace muchos años atrás vivieron acá una de las culturas más importantes de Chile, los atacameños. Bueno, los científicos están estudiando este lugar, quieren conocer un poco más de esa cultura y muchos de esos vestigios los han trasladado al Museo Padre Lepeche de San Pedro de Atacama. Bueno, ese museo también va a tener una nueva forma que también vamos a conocer hoy día. Así que los invitamos a acompañarnos a esta nueva ruta, de turismo científico. Vamos. En pleno desierto y a 160 kilómetros al noreste de San Pedro de Atacama, se encuentra Chuchuch, mi punto de destino. Un lugar poco conocido, pero de suma importancia para nuestro patrimonio histórico, porque ahí se encuentran cerca de 400 geoglifos que fueron creados por los antepasados de los pueblos originarios del Norte Grande hace 3.000 años. Estoy emocionada porque vamos ahora camino a los geoglifos de Chuchuch. Las huellas que dejaron distintas etnias caravaneras hace cientos de años en un lugar que hoy está desprotegido y que un grupo de arqueólogos estaba tratando de darle un mayor valor patrimonial, haciendo un proyecto que va a ser una ruta arqueológica. Me reúno con arqueólogos de la Fundación Desierto de Atacama, que trabajan en un proyecto que pretende conservar estos geoglifos en una labor conjunta con representantes de las comunidades atacameñas, aymará y quechua, que viven en la cercana localidad de Quillagua. Hola, un gusto Eduardo, un gusto, ¿cómo estás? Un gusto Amelia, bienvenida a Chuchuchu, un gusto. Siempre me ha parecido muy fascinante esto de cómo el ser humano conquista y domestica, entre comillas, a estos tremendos espacios bastante amplios, hostiles, desérticos. Y por qué se queda acá, por qué decide no solo pasar, sino decir, este va a ser mi lugar, este va a ser mi hábitat, este va a ser mi casa. Y eso me parece también que hay un misterio ahí que nosotros los arqueólogos no hemos logrado tampoco resolver. Haremos parte del recorrido que por estas tierras hicieron las caravanas de distintos pueblos originarios de la zona. Pero antes de partir, deben hacer un convido, es decir, una ceremonia ritual dedicada a sus ancestros. Bueno, los voy a dejar porque sé que tienen que hacer una ofrenda antes de comenzar, también para pedirle permiso a sus antepasados, ¿cierto? Sí, para pedirle permiso porque ellos están acá. Nosotros, los seres vivos que estamos acá, estamos visibles, nos podemos ver todos, pero los que ya partieron al más allá, ellos son invisibles, pero el espíritu de ellos están aquí. Y ellos nos invitaron hoy y ellos, gracias a ellos, estamos acá. ¿Los voy a dejar entonces? Muchas gracias. Qué emocionante lo que dijo, de verdad me llegó al corazón porque no siempre la gente le toma el peso lo que es nuestra naturaleza, lo que significa, lo que nos entrega. Y estos pueblos todavía tienen ese sentir y esa pasión por traspasársela a todos. Es tan valioso y es por eso que ahora van a hacer este ritual con un alcohol, con agua, con hojas de coca para poder entregarle toda esta energía a sus antepasados y que también ellos nos den de alguna forma la aprobación para poder seguir adelante y pisar esas huellas que ellos dejaron hace cientos de años. Estos milenarios geoglifos han sufrido graves daños por parte de visitantes, el Rally Dakar y de empresas mineras que hacen exploraciones de suelos en sus inmediaciones, sin tomar en cuenta su valor histórico y cultural. No hay respeto con lo que nos dejó el legado nuestros antepasados. A nosotros nos afectan todo lo que sea intervención del hombre. Somos felices con tener nuestro entorno bien, que tengamos sin intervención prácticamente, especialmente las aguas, que no se dañen nuestros patrimonios, que se conserven en el tiempo. De hecho, en este rato estamos aquí en Chuchú. Es algo milenario, donde nuestros ancestros dejaron una prueba de que ellos sí estuvieron aquí. El tráfico de caravanas que hubo en zonas como Chuchuch fue posible, entre otras cosas, porque en este desierto surgió una de las culturas más importantes del Chile prehispánico, la atacameña. Para conocer su historia, me dirijo a la aldea de Tulor, uno de sus centros principales, ubicados a casi 8 kilómetros de San Pedro de Atacama, y lo hago junto a uno de los hombres que más sabe sobre el pasado de estas tierras. Los primeros cazadores que llegan acá llegan por los 10.000, 11.000 años y no se movieron, se quedaron. Y se produce una evolución muy interesante que por los 5.000 a los 4.000 años, estos cazadores van a ser tan complejos, tan inteligentes, que van a domesticar toda esta fauna salvaje que eran los camelios y van a crear las llamas como animales domésticos. Van a crear la agricultura, van a especializar la recolección de los árboles que son con productos alimenticios como el agarrobo, el chañal. Van a generar una gran transformación del paisaje y de su propia vida. Mucho antes de que llegaran los incas a estos territorios, los atacameños ya canalizaban las aguas del río San Pedro e inundaban estas zonas para cultivar el maíz, la quinoa y el zapallo, entre otros vegetales y frutos. Con la llegada de los españoles, perdieron el cunza, ese idioma surgido tras miles de años en el desierto, pero aún así dejaron huellas. Entonces uno puede decir que los ancestros de los agricultores de hoy ya provienen desde esta época que vamos a ver. Sí, claro. O sea, cuando uno habla que los atacameños desaparecieron completamente, no están así, digamos. O sea, la sangre atacameña sigue acá. Es decir, no solamente los atacameños, yo creo que más del 50% de los chilenos tiene sangre indígena. Aunque no nos guste reconocerlo. Es cosa que le practiquen ADN a todos los chilenos y vamos a entender cuán mestizos somos. Sí, sin duda, sin duda. Esta cultura también tuvo mineros que fundían el oro y el cobre, y artesanos y comerciantes que llegaron hasta orillas del Pacífico. Parte de esta historia ha sido reconstruida con los vestigios de Túnor, una de las más antiguas aldeas del sector, descubierta en 1956 por el sacerdote jesuita Gustavo Lepech, quien empezó a recolectar las miles de piezas y restos que hoy se conservan en el Museo Arqueológico de San Pedro. ¿Cómo se puede saber, doctor, que efectivamente es una de las primeras, es una de las más antiguas? Bueno, acá hay como cinco fechas radiocarbónicas. Las más antiguas ranguean entre los 800 a.C., lo cual está bien. Otros estudios que hemos hecho más al sur del Salar demuestran que incluso la complejidad aldeana comienza a los 1500 a.C. De tal manera que 800 es una fecha bastante conservadora y prudente y termina por los 400-500 d.C. La aldea forma parte de la Reserva Nacional Los Flamencos de CONAF, que administra el lugar en alianza con la Comunidad Indígena de Coyo, el Consejo de Monumentos Nacionales y la CONADI, un atractivo turístico que aún esconde muchos misterios. Cuando hablamos de esta aldea, ¿estamos hablando de qué extensión? ¿Cuántos hectáreas o metros? Aproximadamente son 300 metros por 300, pero gran parte de la aldea aún subyace bajo la superficie. No te olvides que esto es una gran duna que avanzó y que cubrió el sitio. De manera que decir la dimensión exacta de este asentamiento todavía es un problema pendiente. ¿Cómo se vivía en esta aldea? ¿Cuántos habitantes tenía? Hay más preguntas por responder en mi paso por esta suerte de pueblo fantasma. Todo oficio se descubre normalmente durante la adolescencia. Y durante mi adolescencia yo compartí dos lugares muy importantes, que era el barrio del Morro de Iquique, de pescadores, y el oasis de Picas, donde estaban mis ancestros. Y cada vez que estaba en ambos lugares y salíamos a merodear por los entornos, encontrábamos cementerios indígenas, ruinas, arte rupestre. Y reconozco que llegó un momento que nuestro grupo, en vez de ir a pescar y jugar una pichanga en la playa, íbamos a ver estos sitios que nos llamaban muchísimo la atención. Mi sueño es que alguna vez se diga que hubo un arqueólogo nortino, pequeño, morrino, iquiqueño, talapaqueño, medio tacameño, que logró escribir por todos aquellos seres que no pudieron escribir sus historias. Y eso significa para mí un sueño de tremenda importancia. Utilizando menos papel ayudas a que la tierra tenga un respiro. Recibe tu cuenta Entel vía e-mail y ayuda a cambiar la cara de un barrio de Chile. Ingresa a entel.cl slash barrio feliz y sigue las instrucciones para recibir tu boleta a través del correo electrónico y no en papel. Barrio feliz, menos papel, más barrio felices. Entel, vivir mejor conectado. 3CC, con el auspicio de Red de Salud UC Cristus Metrogas Pasión por el servicio Marmot for Life Vestuario y equipamiento outdoor Entel, vivir mejor conectado Universidad Técnica Federico Santa María Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología Está presentando Tecnociencia Los metroambientalistas no solo cuidamos el medioambiente al preferir la energía limpia del gas natural. También realizamos otras actividades amigables con nuestro planeta como reciclar. Te invitamos a reciclar en los puntos limpios metroambientalistas de Metrogas. Comienza en casa separando correctamente tus desechos y llévalos al punto limpio más cercano. Busca el tuyo en metrogas.cl Súmate tú también, cada vez somos más. Somos los metroambientalistas los que tenemos metrogas. Empezamos nuestro recorrido por las rutas caravaneras que nos llevarán hacia los geoglifos de Chukchuk. Seguimos las huellas de nuestros antepasados que, mil años antes de Cristo, recorrían de manera habitual este sector, desde Calama hasta la costa y viceversa, para comercializar especies. Gonzalo, este es nuestro punto de partida hacia los geoglifos, pero acá veo muchos senderos. Claro, cada una de estas cosas que ves, estas líneas que parecen pequeños surcos casi como agricultura, en realidad son los antiguos senderos que quedaron marcados simplemente por el tránsito de siglos y de siglos y de siglos. ¡Qué impresionante cómo se mantienen! Se mantienen solo porque estamos en el desierto más árido, un lugar que no llueve, que tiene una baja erosión del suelo y queda esto grabado exactamente sobre el suelo. Mira, acá se logra ver mejor el ancho de la ruta. Era muy grande, o sea, todo esto era ruta, todos estos caminos. Esto era la Panamericana de la época. Para que lo... ¿Como una analogía? Exactamente. En el camino nos encontramos con vestigios de diversas épocas. Los más recientes son objetos que datan de la era del salitre, hace 100 años, como restos de botellas, zapatos y huesos y también de ganado que traían desde Argentina. Nos topamos también con los restos de un antiguo campamento indígena donde hacían un alto en el camino para descansar. En lugares como este se han hallado restos que hoy se conservan en museos como el de San Pedro de Atacama y el de María Elena. Por ejemplo, tenemos varios casos de grupos costeros, de personas de la costa de aquella época, desde el 900 a.C. hasta 1500 d.C. y que los morían, fallecían por el viaje y los enterraban ahí mismo. Entonces, además, por el nivel de conservación que tenemos en el desierto, aparecen mumificados normalmente con todas sus vestimentas, con sus ofrendas, etc. Entonces, el nivel de información para nosotros y que nos produce, que genera este tipo de datos, es bastante increíble para poder acercarnos y conocer más de la historia de esta sociedad. Esta ruta era la que antiguamente conectaba Calama con Quillagua y Tocopilla. También tenían conexiones con Arica y Tarapacá, hacia el norte, y con San Pedro, hacia el sur. Eran caminos para intercambiar productos y hacer relaciones entre distintos grupos étnicos, que eran sociedades más avanzadas de los que muchos suponen. O sea, imagínate lo que significaría hacer este tránsito por este desierto y que no calculaste bien el agua. Planificado. Que no calculaste bien la comida. O sea, simplemente te mueres. Exactamente. O se te perdió el sendero. O sea, no tenían mapas. No es que como nosotros que andamos con nuestros GPS. Todo era con la naturaleza. Todo era con la naturaleza. La estrella, el sol, la luna. Los cerros, la naturaleza, el paisaje. O sea, conocían en detalle cada uno de estos lugares por los que se iban moviendo. Las caravanas recorrían cientos de kilómetros durante vías y noches, acompañadas por cuadrillas de hasta 100 llamas cargueras. Su ruta por Chuk Chuk no podía pasar inadvertida y fueron los geoglifos una forma de dejar huella. Ya los vemos a la distancia. Ya acá vemos unos geoglifos. Así es. Estamos ya frente al cerro principal de los geoglifos de Chuk Chuk, que es el que concentra la mayor cantidad de estas figuras. Son cerca de 400, ¿no? Aquí tenemos alrededor de 400 figuras reconocibles, porque además hay de muchas épocas distintas y algunas que no están muy claras, no se visualizan bien. Entonces se las tenemos todavía como dudosas, pero con seguridad alrededor de 400. Ahora, ¿cuál es el significado que tiene un geoglifo? ¿Por qué los hacían? Mira, son marcas. Son marcas como uno podría hacer la analogía como funcionar la señalética hoy día de tránsito. Ya. Pero son más que eso. En realidad este es un gran libro. Es el gran libro que nos dejaron en sociedades que no tenían escritura. Pero sí nos dejaron esto. Acá está de alguna manera su escritura, entre comillas. Estas figuras hablan de la coexistencia y el respeto que había entre los distintos grupos étnicos, cada uno de los cuales iba dejando sus marcas en los cerros sin superponer ni alterar la de otros. Hacerlas, creen los arqueólogos, tomaba solo un par de horas. ¿Qué técnicas utilizaban para poder hacerlo? Mira, básicamente acá hay dos técnicas que funcionan entre lo positivo, una imagen en positivo o una imagen en negativo. Ya. La imagen en positivo funciona fundamentalmente por despeje. Lo que ellos hacen es la capa superficial, que por ejemplo en este cerro es bastante más oscura, es que la mueven con algún elemento, alguna piedra, alguna laja, mueven esta capa superficial y a medida que mueven esta capa superficial se visualiza la capa que está inmediatamente por debajo, que es más blanquecina, más clara. Y con eso se genera el contraste que tú puedes permitir de una figura. O te lo hacen al revés, como está representado acá, que hacen solamente un borde de la figura del despeje y en realidad la figura pasa a ser ahora negativo, lo oscuro es lo que representa la figura. Vamos a subir ahora a un sector donde se ve el evidente daño que se dejó en un geoglifo con huellas de un auto. Esto demuestra que la gente no tiene conciencia de lo que tenemos acá. Es nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico. Sin patrimonio no hay historia, sin historia no hay raíces. Yo creo que es tan importante poder tener esta conciencia que las mismas comunidades están tratando de educar a la población y también los arqueólogos para poder preservar lo que es nuestro y así también heredárselo a nuestras futuras generaciones. Vamos a ver qué es lo que pasó. Esta vez haremos una excepción y nos acercaremos más de la cuenta, ya que habitualmente los geoglifos son estudiados a distancia por los arqueólogos para no alterarlos. Yo siempre he dicho, la madre naturaleza es un ser viviente para nosotros. El río son las venas de la madre tierra y nosotros tenemos que tener no solamente respeto a la biodiversidad, sino al sol, al padre sol, a las nubes, a la madre tierra, los volcanes, nuestros cementerios, al mismo viento. Igual para nosotros es un ser viviente que nos protege y nos guía y nos incursa hacia buenos caminos. Estamos en el sector 6 de la aldea de Tullor, uno de los lugares donde surgió y brilló la cultura tacameña y que llama la atención por su especial estructura. ¿Qué es lo que se puede ver acá específicamente? Bueno, son las estructuras circulares, las viviendas circulares con sus respectivas bodegas y tú puedes ver que está la erosión cortando por la mitad los recintos antiguos, formativos y también puedes ver espacios vacíos que hay intermedios donde han tenido rituales, lugares de labores. Y las calles aquí, entre casa y casa, ¿dónde se ubican? Es muy interesante, todavía es un estudio saber cómo se conectan entre sí y lo más probable que hayan tenido entradas laterales, ¿no es cierto?, como pequeños pasadizos para comunicarse por estas aperturas que tú puedes ver. Pero ¿qué es lo que te indica esto a primera vista? De que la sociedad ha dejado de ser muy dinámica, muy moviliza, ya ha logrado crear las primeras aldeas sedentarias. Y esto es, en términos arqueológicos, una revolución. Hubo muchas aldeas como esta, lo que en términos arqueológicos se denomina una aldea compleja por su estructura urbanística de viviendas y bodegas de adobe junto a espacios para la vida común, todo circundado por un muro periférico para proteger de la erosión y los vientos que inexorablemente terminaron trayendo la arena y la tierra que cubrieron el lugar. Parece increíble pensar cómo una cultura que vivió en un lugar como este hace tanto tiempo podía tener casas muy similares a las que conocemos hoy en día. Es realmente impresionante ver esta réplica y, bueno, me imagino lo que se debe haber sentido y vivido viviendo en esta inmensidad del desierto. Es un lugar sobrecogedor y realmente es una experiencia muy gratificante. ¿Tiene alguna idea de cuántos atacameños llegaron a vivir en este lugar? Mira, tú puedes hacer un cálculo muy rápido, hay un cálculo etnográfico que llamamos, seis, siete personas por recinto, multiplicarlo por 50 recintos te daría aproximadamente una población. Pero eso es una cifra relativa, lo importante es que eran tan densos y tan bien aglutinados en esta comunidad que lograron tener su propio cementerio. Y eso significa que era una vida sedentaria, estable, con unión de varias familias a la vez. Tras las primeras excavaciones del padre Lepeche, el lugar ha sido investigado con técnicas topográficas y se han aplicado químicos sobre las construcciones para evitar el aumento de la erosión. ¿Actualmente se están haciendo investigaciones en este lugar? Precisamente hemos llegado a este lugar para probar la prudencia de los arqueólogos chilenos. ¿En qué sentido? Esta arquitectura de tierra, que mientras tengamos técnicas razonablemente probadas para conservarlo, es mejor dejarlo como está, ¿no es cierto? Y eso es un buen indicador porque eso significa que el sitio se va a preservar hacia el futuro, en buenas condiciones, pero en forma natural, cuando la duna lo va protegiendo. La protección del lugar, como ocurre en muchos sitios de importancia histórica y arqueológica en Chile, es el fruto de esfuerzos y recursos compartidos entre el gobierno, universidades y lugareños. ¿Irá desaparecer esto, usted cree? Yo soy optimista, siempre he sido optimista, no me explico todavía, porque viendo tantos sitios que están alterándose, soy optimista porque veo que está surgiendo en Chile una nueva conciencia con respecto a su pasado y el pasado patrimonial. La palabra patrimonio cultural en Chile no existía 10 años atrás, y ahora está en todas partes, están los niñitos, los pueblos más pequeños, saben lo que es patrimonio cultural, inmaterial o material, tangible o intangible. Chile aún no tiene una política cultural con recursos suficientes para salvar su riqueza arqueológica prehistórica o prehispánica e histórica. Esto es un buen ejemplo. Esto en Europa estaría bajo un edificio que lo salvaría de todos los efectos de erosión, viento... Una cúpula de vidrio, por lo menos. Exactamente, ¿no es cierto? Acá se han encontrado piezas de mucho valor, aunque no precisamente por su origen o características materiales. Lo que ocurre es que cuando son asentamientos, el nivel de registro es mínimo porque es a nivel de pisos de habitaciones. Entonces, aquí no hay cementerios excavados ni nada, o registros especiales excavados, ofrendas sofisticadas excavadas. Simplemente se ha recogido la vida doméstica en los pisos, y eso es lo que está en las bolsas de las bodegas, porque la basura no miente. La basura no miente. Está toda la sociedad real, digamos. ¿Qué comían? ¿Qué vestían? ¿Qué comían? ¿Qué desperdiciaban? El plato que la señora le tiraba por la cabeza. Exacto. Mi misión ha concluido, pero solo en la aldea de Tullor. Es momento de seguir mi recorrido turístico-arqueológico por la zona. Estamos en pleno noviembre, y me parece que esta fecha es bastante ideal para conocer este lugar, y San Pedro de Atacama en general. Especialmente porque, bueno, no hay tantos turistas, hay poquitos, pero funciona bien y uno se puede mover con tranquilidad. Además, la temperatura es bastante agradable, pese a que el sol, como ocurre en el desierto, a veces es abrazante, pero no hay que olvidarse del factor solar. Y también hay que tener en cuenta que mucha gente piensa que venir a un lugar como este tiene que ser en vacaciones, enero y febrero, pero no nos olvidemos del invierno boliviano, que muchas veces acá deja caer unas lluvias torrenciales. La Facultad de Medicina UC y Christus Health se han unido en una alianza que le dará a tu familia Medicina de Clase Mundial. ¡Gracias a los UC, Christus, construyendo Medicina de Clase Mundial para ti! En nuestros viajes debemos enfrentarnos a condiciones extremas, como el gélido frío en el sur o la alta exposición al sol en el altiplano. En Marmot Park Arauco encuentro todo lo que necesito para mantenerme abrigado, cómodo y seco en diversas situaciones. Te invito a conocer las tiendas Marmot, con la más amplia variedad en equipamiento y vestuario auto. Marmot, 40 años liderando el mercado outdoor. En Chukchuk hay más de 400 geoglifos distribuidos en sus cerros, lo que lo convierte en el tercer lugar con más figuras de este tipo en el mundo. Estas representaciones se encuentran principalmente en 5 países del mundo, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Perú y Chile. En Sudamérica destacan los geoglifos de Nazca en Perú, los amazónicos en el estado de Acre en Brasil y los de Chirua en Venezuela. Yo me acuerdo muy bien en el colegio, a nosotros los marcaban con el dedo. Cuando íbamos al colegio, los trataban que éramos indios, que éramos acá, que éramos allá. Muchos decían, no, yo no quiero ser indios, yo no soy acá. Era algo que los marcaba. Muchos se avergonzaban. En cambio, nosotros seguíamos, no decíamos nada, los agarrábamos a combo a veces entre amigos. Ese es un problema que no debería existir y insertarle nuestra cultura a los niños en el colegio. La Fundación Desierto de Atacama ha hecho un minucioso catastro de esta zona para diseñar una ruta turística y arqueológica que en estos días se inaugura. Lo que se busca es invitar al visitante a conocer el lugar y su historia como una manera de contribuir a su conservación. Bueno, ya estamos aquí al lado de un geoglifo y lo que más me llama la atención, Gonzalo y don Víctor, es las huellas que hay. O sea, no solamente hay huellas acá en este camino, que más encima es un camino que está entre dos geoglifos, pero sino que también adentro del geoglifo hay huellas. Sí, es parte de la irresponsabilidad y la inconsciencia bastante generalizada que existe con respecto a los geoglifos. Es muy común que el visitante llegue sin ningún control, sin nadie que los guíe, sin nadie que cuide el lugar. Entonces lo primero que tienden a hacer es subir arriba del cerro. Realmente impresiona estar en este lugar, al lado de estos dibujos sobre la Tierra que pueden medir desde 30 hasta 100 metros e incluso más, y que fueron hechos entre mil años antes de Cristo y mil quinientos años después de Cristo aproximadamente. Los geoglifos representan diversas figuras humanas y de animales, como la llama el suri o ñandú. También retratan elementos como rombos y cruces, y objetos de uso cotidiano de las etnias del Norte Grande. De algunas aún no se sabe su significado. Lo que vemos acá es una de las figuras más últimas que hacen en Chuk Chuk. ¿Más recientes? De las más tardías, exactamente, de las más recientes. Y tenemos un personaje bastante complejo, con vestimenta, con túnica, con tocado, y en uno de sus brazos porta un hacha, y en el otro esto lo que podría ser un gran escudo, una estrella en el medio. De alguna manera también está representando la tensión y el conflicto social que se vivía en esa época. Y después tenemos otra imagen, más en el cerro, más allá. Sí, allá. Que es un, se llama, en el mundo andino se le conoce como el sacrificador. Que este tiene también un hacha en uno de sus brazos, en uno de sus manos, y en el otro lleva una cabeza cercenada, es decir, una cabeza humana cortada. ¿Y eran los sacrificios que se hacían antes? Exactamente, y por eso el nombre del sacrificador. Las figuras geométricas son casi perfectas, lo que habla de algún tipo de conocimiento matemático de sus autores. Lo otro que llama la atención es que los cuerpos humanos son desproporcionados, con cabezas gigantescas que han originado fantasiosas teorías sobre la presencia extraterrestre en la zona. Sin embargo, este diseño responde a la lógica de que estos cuerpos sean visibles a la distancia. Bueno, hay muchas personas que creen que los geolifos, de alguna forma, eran para comunicarse con los extraterrestres. No podía faltar esa pregunta. Que hasta ahora no hay evidencia científica de que existan. ¿Qué crees tú? Por lo menos creemos que los extraterrestres no pasaron por acá, y menos que hicieran figuras de geoglifo. Lo que sí estamos convencidos es que fueron hechos por seres humanos y para seres humanos. Que fueron hechos por el mundo andino y para el mundo andino. Por desgracia, no todos conocen ni valoran nuestro patrimonio, como veremos a continuación. Estoy en el Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama, fundado en 1957 por el religioso belga Gustavo Lepech, donde se guardan y exhiben restos de la cultura atacameña. El recinto fue creciendo de a poco en los años 60 y 70, con aporte de instituciones como la Universidad Católica del Norte y empresas mineras. Hoy está siendo completamente remodelado. Si bien la idea de Lepech fue una idea muy noble, lógicamente él no tenía una experiencia constructiva. En su tipología constructiva no responde a las funciones del servicio que debiera entregar un museo con las características y además todos los espacios que demandan para este objetivo. ¿Por qué es tan importante, a tu juicio, darle un espacio de exhibición al patrimonio arqueológico de la cultura atacameña? Importantísimo, porque hablamos de las colecciones más vastas, ya no solo de Chile, sino también de Sudamérica. Estamos hablando aproximadamente de unas 380.000 piezas arqueológicas. Hablamos de un conjunto de materialidades de naturaleza, tanto orgánica como inorgánica, que en otros contextos fuese imposible su conservación, dado las condiciones climáticas particulares que se dan en este entorno. El nuevo museo tendrá más de 5.000 metros cuadrados y se invertirán cerca de 20 millones de dólares en su construcción, aportados por el gobierno regional. El edificio tendrá tres niveles e incluye un subterráneo para guardar la colección y ocho laboratorios para realizar procedimientos de conservación y reclasificar y documentar sus miles de piezas. En el segundo piso estarán las muestras permanentes y temporales, además de salas multiuso, cafetería, biblioteca y un anfiteatro para 200 personas. Básicamente, el actual edificio será derribado para construir el nuevo en un periodo de dos años, lo que obliga al traslado de todas sus colecciones. Esta es la unidad de conservación y patrimonio del museo, uno de los lugares más impresionantes que hay, básicamente porque aquí se encuentran cerca de 380.000 piezas arqueológicas que corresponden a la cultura tacameña, un lugar donde se respira la historia y donde hay mucha gente que con dedicación está haciendo un trabajo muy minucioso y muy interesante. Lo vamos a conocer. Cuando iba en tercero, cuarto o medio, yo hacía la cimarra para ir a los museos porque en mi colegio los profesores no te llevaban, entonces era como así. Ya cuando entré a la universidad y ahí me pude dar cuenta de que había más gente igual que yo, como interesada en el tema. Mi abuela siempre desde chica me ayudó a estudiar historia y ella siempre me metió en la historia, mucho, mucho. Y de ahí viene también eso. Georgiana es una de las cinco conservadoras que trabaja en el lugar, embalando y clasificando piezas que van desde restos óseos y textiles hasta piezas de madera y la clásica cerámica roja de la zona, usada en reitos funerarios. ¿En qué consiste el trabajo que ustedes realizan específicamente acá? Lo que nosotros hacemos es amortiguar las piezas para condicionarlas lo mejor posible para el traslado que va a tener toda la colección a la zona de recinto transitorio. Pero nosotros específicamente lo que hacemos es que no se genere movimiento y ningún golpe. Y a mí me gustaría ayudarte. ¿Es posible hacer algo? Sí. Primero que todo tienes que ponerte guantes. Lo teníamos preparado. Aquí están los guantes. Y vamos a tratar de, ojalá, trabajar con una pieza que no sea tan delicada porque no quiero tener la responsabilidad de romper algo que tiene muchos años. Así que tratemos de hacer algo y le damos. Perfecto. Veamos cómo me va en este desafío que para mí será literalmente histórico. Una universidad debe formar profesionales con capacidades y competencias para el mundo laboral y el futuro inmediato, pero también competentes para actuar en los contextos que le esperan. Es por esto que en la USM entendemos esta necesidad como guía de la formación de nuestros profesionales. Universidad Técnica Federico Santamaría, líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. 3CC, con el auspicio de Red de Salud UC Cristus Metrogas, pasión por el servicio Marmot for Life Vestuario y equipamiento outdoor Entel, vivir mejor conectado Universidad Técnica Federico Santamaría Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Está presentando Tecnociencia En Chile hay geoglifos en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. Entre ellos se encuentran los de Chuchuch, que sufren un alarmante grado de desprotección. Durante nuestra visita vemos vehículos en las cercanías, lo que confirma cómo cualquier visitante puede acceder a esta zona sin ningún tipo de control. Esto que vemos acá es hecho recientemente. ¿Quién lo hizo este? Alguna de alguien que le gustaba jugar a hacer geoglifo. Pero o sea, llegó y subió y lo hizo. Sí. Espero que no hayas sacado las piedras del otro geoglifo. Pero no solo los turistas y las mineras han terminado alterando el entorno que atacameños, aymaras y quechuas construyen en el pasado remoto. Eso está restaurado. ¿Ah, está restaurado? ¿Qué lo restauró? Cuando hicieron estos carteles en los años, principios de los 90, por ahí, hay unos aficionados a la arqueología como que empezaron a restaurar estas cosas pensando que era el que estaba haciendo bien hecho el trabajo. Y en realidad, algunos lo hicieron bien y otros no también. Esta es una restauración, como te señalaba. Te fijas, está como todo demasiado ordenadito, muy despejado. Usando drones, la fundación desierto de Atacama ha hecho un catástrofe fotométrico del lugar, lo que ha permitido también observar los daños recientes. ¿Y qué pasa con el Rally Dakar, por ejemplo? El Rally Dakar es uno de los elementos, una de las cosas que está haciendo bastante daño a nivel de arqueológico, patrimonial en general. La misma competencia, pero además todos aquellos que van acompañando en el Rally son básicamente los que generan estos gran daños. ¿Pero qué pasa ahí con la labor del Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo? Son figuras que no están a la altura, y hay que decirlo como corresponde, de las exigencias necesarias para poder resguardar este gran patrimonio que tenemos. no posee los recursos necesarios para poder proteger todo el patrimonio nacional, y es una institución que fundamentalmente funciona en Santiago, por lo tanto está muy lejos de donde realmente está su patrimonio. el propósito de la nueva ruta arqueológica que tendrá como guías a investigadores y miembros de la comunidad de Quillagua es minimizar los perjuicios que llegan a ser grotescos. ¿Y acá hay una huella de auto? Efectivamente, acá le acaban de hacer daño al geoglifo. ¡Pasó por encima! ¡Pasó por encima! Le pasó por encima a esta cruz. No te puedo creer. Disturbándola y dañándola directamente. Y es parte de lo que ahora vamos a registrar y hacer esta denuncia porque es la primera vez que vemos que un vehículo, una camioneta, accede directamente a los geoglifos de Chuchuca. Hasta ahora esto no había sucedido antes. ¿Pero ese camino no está habilitado oficialmente? No, no está habilitado. Si se fijan, se hizo en un momento un cierre con pequeñas piedritas para que no pasaran. O sea, él claramente traspasó ese pequeño cierre y accedió directamente a esta área. La Ley 17.288 de Monumentos Nacionales contempla multas y hasta penas de cárcel por hechos como este, aunque en este caso se hace difícil identificar a los responsables. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el registro de este daño y obviamente vamos a dar a conocer esta situación a Consejo de Monumentos Nacionales y ver que ellos investiguen a ver quién pudo haber sido y qué medidas se corresponden tomar para este caso. Perfecto. Junto a los arqueólogos hago un registro fotográfico del daño y tomo las coordenadas con GPS para su ubicación exacta. Todos los datos se anotan en un documento que será la prueba para la denuncia ante el Consejo de Monumentos Nacionales, quienes comenzarán una investigación sobre este caso. Tengo la esperanza de que la iniciativa en la que trabajan eviten que esto se repita en el futuro. Espérate. Ahí. Eso. Exactamente. Y tenemos... ¿Cuánto mide? Tenemos dos metros justos. Dos metros, Claudia. Entonces, ahora mide la huella de cuánto mide la huella que dejó de cada rueda. 50 centímetros. 50 centímetros. Sí. Perfecto. Nada menos. Ya. Y el porcentaje de daño de la figura... O sea, es desde donde está la figura. Exactamente. ¿Cómo se mide eso? ¿Desde solo la figura o ya un margen? Tiene un margen. Sobre 50%, menos 50%, total, parcial. El proyecto que ustedes tienen va a tratar de poner muchas más advertencias de lo que hay en este lugar para que también la gente pueda informarse. Claro que sí. Vamos a hacer un solo circuito de acceso y en ese circuito además van a estar coloquias turísticos que son de las propias comunidades y vamos a eliminar todos los otros senderos que existen. Como el que está allá. Como el que está allá y que le pasa varias figuras encima. Cosa de que no se permita más el acceso por esos lugares. Además, con la certificación Starlight entregada por la UNESCO a la región de Antofagasta, la nueva ruta de Chukchuk también se abrirá al astroturismo con visitas nocturnas guiadas para ver las estrellas y darle otro valor agregado a esta zona. Estoy en el Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama que está de mudanza porque aquí mismo se construirá un nuevo recinto para conservar y exhibir sus piezas. Mi visita coincide con el traslado de las colecciones a otro sitio. Así ofrezco mi ayuda a los especialistas. elegimos esta pieza por varias razones. Primero porque es una pieza espectacular, muy bonita. Segundo porque es antigua. Y tercero porque es una pieza que está en buen estado. Y no está con tantas trizaduras. O sea, no corro tantos riesgos de que se pueda romper. Lo primero es ponerse guantes para evitar que la grasa de mi piel contamine el objeto o que ayuda a generar microorganismos. Entonces, ¿cómo se embala esto? Igual como si fuera que estuviéramos embalando un vaso, una copa cuando uno se está cambiando de casa. Y ahora el masking tape. Se siente raro tener algo tan activo. Y ahora el masking tape. Que es esta cinta de papel. Después viene esto. Lo que tenemos acá es napa. Esto es parecido a lo que se le pone en el relleno por ejemplo a los cojines. Sí, es lo mismo. Algo así. Pero el grosor que nosotros ocupamos acá es menor. Claro. Esto es plástico también. Claro. Y esto. Lo que hacemos es envolverlo. Lo envolvemos así. Y hacemos una especie de... Claro. Un peluche. Ahí le ponemos un... Le enrollamos de nuevo en masking tape. Y esto finalmente lo ponemos en la bolsa. Sí. ¿Qué tal? Faltan algunas cosas. Le voy a preguntar aquí a la... A ver qué te dice. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno. Podría mejorar. Podría mejorar. Bueno, en fin. Ahora conoceremos el lugar donde estas piezas serán guardadas hasta que el nuevo museo esté listo. Yo nací en Cuba en la provincia de Holguín. Ya soy del oriente de Cuba. Como dirían los cubanos guajiros, ¿no? De naturaleza. A mí, en lo personal, me llama mucho la atención el trabajo que desarrolla el conservador porque en el fondo está preservando, de alguna manera está congelando el tiempo. ¿Ya? Y estamos de alguna forma a ver, generando, yendo en contra de lo que por naturaleza debe de destruirse. O sea, es como la naturaleza ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces nosotros, en el fondo, con el trabajo que desarrollamos, tratamos de alguna manera de congelar ya la materia en el tiempo para que perdure y logre, efectivamente, ser, digamos, una evidencia reconocida por otras generaciones. Manuel lleva cinco años coordinando el proceso de levantar tanto el nuevo museo como este recinto de 1.300 metros cuadrados en el que se ha invertido un millón de dólares. ¿Cómo se llama esto? ¿Un lugar de transición? Bueno, esto se define como zona de recintos transitorios. ¿Aquí es donde se van a guardar todas estas piezas? Sí, aquí es donde efectivamente se va a trasladar toda la colección existente en el museo y además vamos a seguir funcionando en todos los servicios que presta hoy día el museo. Tanto en el acceso de colecciones para permitir a los investigadores nacionales y extranjeros en función de seguir desarrollando sus estudios con las colecciones como en el programa de posgrado que tiene el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo hoy día del museo. El museo funcionará acá durante dos años y mantendrá su espacio expositivo. La idea es no perder la esencia del proyecto del Padre Lepech por eso también se ha trabajado activamente con la comunidad atacameña involucrando y capacitando a parte de ella para el traslado de las piezas de sus ancestros. ¿Qué piensa la comunidad respecto a la reconstrucción o la reinauguración de este nuevo edificio? La verdad es que hay distintas miradas al respecto. Obviamente los que tienen digamos mayor vínculo ya con aquellos comuneros que de alguna forma estuvieron involucrados en toda la historia del museo actual lógicamente que se sienten un poco en reticencia en función de este nuevo proyecto pero nosotros hacemos permanentemente énfasis en la importancia en el fundamento que tiene el museo que va dirigido a la protección de una colección que hoy día por las condiciones infraestructurales precarias que se encuentra en el actual edificio se encuentra en riesgo. El proyecto tiene espíritu sustentable y los materiales con que se construyó el actual museo irán a destinos como el Club Deportivo Gustavo Lepech y a este recinto transitorio. Así se trabaja para que se sigan conociendo y conservando las huellas que los milenarios hombres de Atacama han dejado en estas tierras. Hoy nos reencontramos con nuestros antepasados pueblos que habitaron y se desarrollaron en el norte grande de Chile. Sus huellas nos muestran su rica cultura y la relación profunda con la naturaleza hábitos que ya hemos perdido con el paso de los años. Sin embargo dos proyectos que hoy conocimos el nuevo museo arqueológico en San Pedro de Atacama y la ruta arqueológica por los geoblifos de Chukchuk son muestras de cómo en silencio en el desierto los científicos y las comunidades indígenas están trabajando juntos para preservar nuestro valioso patrimonio que no hemos sabido respetar y que es necesario cuidar porque es parte de nuestra historia milenaria. Nos vemos en un próximo capítulo de Tecnociencia en Ruta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!